Se presta malas interpretaciones, ahí le doy toda la razón Pero después que él afirme y me diga Yo te he visto soplar cuando no he soplado Eso sí me da cólera Pero usted no creyó en Marcela ni en Zahid Zahid no es Zahid Yo a Zahid no lo estoy tratando de mentiroso Déjame hablar Pato por favor Yo a Zahid no lo estoy tratando de mentiroso Yo simplemente hice un reclamo Él se está arañando, me está tratando de mentiroso Y te recuerdo que el que tiene antecedentes de mentiroso en el programa eres tú Con sustento, con sustento, con sustento, con sustento Yo no tengo la necesidad de mentir Ahora mira te voy a descargar porque tú eres Zahid Pero no tengo la necesidad de mentir Eres un falso, eres un falso Y lo digo ahorita Si tú crees que está mal mi reclamo, está bien Pero yo no te estoy tratando de mentiroso Es que eres un mentiroso porque en mi cara me estás diciendo que no es soplado Es soplado cuando no lo he hecho Y te voy a desenmascarar al día de hoy En Camerinos me dices Yo sé que Raúl sopla Pero no lo puedo decir en vivo Pero como eres un mentiroso Así como me quieres dejar de mentiroso El día de hoy Escúchame El día de hoy me quieres dejar como un mentiroso Te dejo como mentiroso a ti Voy a hablar A ti te dejo como mentiroso Porque están todos los mentirosos Eres un mentiroso Cuando pasó eso, yo lo dije textual E inclusive le dije a Silvana Yo me acerqué a Raúl y le dije Brother, no soplen por favor Porque si no yo mismo te voy a delatar Y no soplaron Por eso yo ese día los defendí a ellos Porque yo sabía que no habían soplado Así que no te inventes cosas Porque nuevamente estás quedando como un mentirosito No, no, el mentiroso eres tú Porque te lo digo en tu cara Te lo digo en tu cara Y me quieres dejar como mentiroso a mí Pero tú eres el mentiroso Y encubres a los combatientes Ya que eres tan falso Y me mientes No, así como te dejé hablar Te dejé hablar, Pancho Déjame hablar Te dejé hablar No, no, ya hablaste Te dejé hablar No, eres un mentiroso Eres un mentiroso Eres falso Falsísimo Y te acabas de desenmascarar ahorita A ver, ya Ya, creo que ya Suficiente Y yo concuerdo con lo que dijo Patricio Parodi Y espero que todos Estén de acuerdo con eso Acá hay que creerle a todos Lamentablemente Si alguien miente o no Hay que creerle absolutamente No, hay que creerle a todos La verdad es una Por favor Aquí Se le debe creer a todos Pero hay gente que miente No ¿Pero cómo hay que creerle a todos? ¿Cuántas verdades hay? Es una sola, barra viejo El tipo no soplo y no soplo Chicos Chicos Te voy a hacer una pregunta directa, Facundo ¿Y vas a responder con la verdad? Obvio Hay una sola verdad ¿Cualquier pregunta? No, voy a responder con más en eso Como quiera, ya Pregunte Por eso Mr. G La verdad siempre es una Si sopla o no sopla ¿Por qué hay que creerle a todos? Si Pancho dice que no Está diciendo que no ¿Por qué no se le puede creer? Claro, tú has hablado varias veces Y no siempre ha sido verdad Yo soplé un montón de veces Un montón Yo lo acepto Esta vez Por lo que quieran que a mí no me sopló Yo no escuché nada y no me soplaron ¿Me quieren creer? Créame Si no, no, viejo Ya Ya pues, Facu Pero yo te creo Ya Yo te creo Pero si dice el otro equipo En este caso Pancho dice que ha soplado Yo le tengo que creer Él miente entonces ¿Y por qué no mientes tú? Porque yo te digo que no Porque yo sé que sí Y no hay imágenes ¿Pero por qué no? Una cosa es ver a Zahid así Y otra cosa es verlo gesticular Él me está mirando a mí Él está escuchando la pregunta No era la misma persona La que estaba escuchando A la persona que salía a pantalla Y yo estaba mirando la pantalla Entonces, ¿cómo me puede soplar? Soplar es lógico Facu No puede No puede hacer caso Lo que dice también Patricio Parodi No puede Cualquiera puede haber dicho la verdad Cualquiera puede haber mentido Y se le está dando el beneficio de la duda A todos No Por igual Porque por qué decirle a uno que es mentiroso O sea, no se trata de eso tampoco Yo tengo que creerle a todos Si no Si mienten o no Es el problema de ustedes La realidad es una Nosotros no podemos ir creyéndole a todo el mundo Hay una sola realidad Está bien Que no la quieran creer O que no la quieran aceptar Pancho Está bien Zahid Pero hay una realidad Zahid, pero discúlpame Pero ¿Quién vendrías a ser tú Para poderte creer a ti Y no al resto Una cosa puede decir Me parece que Zahid ha soplado ¿Será verdad o no? Esa es otra cosa Pero decir que me ha visto soplar Cuando yo sé que no le he soplado Y lo sabe todo mi equipo Ese sí es una falta de respeto Porque me está diciendo mentiroso Ya Ya Encima me dice que tengo antecedentes Lo que tú estás diciendo Yo te lo creo ¿Y por qué la otra vez Cuando decías que Raúl Tú eras el que decía Yo lo vi, yo lo vi Y ellos decían que no Ahora Te pongo la situación Si tú estás al costado de las paletas Y yo los veo a los dos Mirar las paletas Y conversar Es totalmente distinto Ok Ya Entonces te creo Y digo Sí pues Tienes toda la razón Estaban viendo la Por eso escúchame En base a lo que tú estás diciendo Ok Sí pues Raúl Y este Y Chevi Estaban viendo la paleta Entonces parecía Que podían haber estado Este No parecía Que ahí no había aparecido Ya pero tú has hecho lo mismo acá Ha estado viendo hacia el costado Y apoyado Yo tenía Yo tenía Yo estoy apoyado acá Y tengo la boca Es la misma figura Pero no se me mueve ni la boca Estoy con la boca tapada acá Por eso ¿Qué te lo parece? Él lo ve Él me ve con la boca tapada Y dice Ah está soplando Observemos las imágenes Una vez más Y que el público Saque su conclusión Cantante Juan Luis Guerra Tres Paco Dos Correcto Oye 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 Nadie me sopló Nadie Nadie me sopló Nadie Nadie me sopló ¿Qué estoy diciendo? Oh Reiso Dime Perdón pero ¿Dónde que ustedes sacaron Que tienen que creer En todas las personas acá? Claro Es lo que estoy diciendo Eso no existe Eso no existe Una persona que está tapando la boca Volteada para quien Tiene que responder Te está soplando No Está soplando Facundo también ¿Cómo vas a creer En la palabra de Facundo? ¿Qué está mirando a mí? Ridículo Escuchame una cosa ridículo Te estoy diciendo Que él me está mirando a mí Y la pantalla decía Otra cosa de la que dijo él Ni siquiera estás en el programa Vos querido ¿Qué estás opinando? Es que ahí hay un complot Patricio dijo Hay que creer En la palabra de las personas ¿Por qué? Porque ahora toca su equipo Porque ahora El acusado es de su equipo Entonces para mí No tiene eso de Imagínese cada una persona Que sopla a Cádiz Y no sople Ok, te creo Ok, ya Pero si yo le pregunto a Zaid Y Zaid me dice Yo no he soplado No le creo O sea, el mentiroso Ya queda en él Ya queda en él Pancho Pancho eres un mentiroso No, 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 no Porque le estoy creyendo también a él Entonces cada quien es dueño De su verdad ¿Cómo que va a creer en dos? Ya depende de cada quien Si es que está mintiendo Ese es el problema de ellos Solo hay una verdad acá Totalmente de acuerdo Ya quedará en ellos Quedará en cada quien A todos se le ha hecho La misma pregunta Y yo le doy el beneficio De la duda a todos Sí, claro Yo no puedo acusar a él Y decirle Tú eres mentiroso Tú eres mentiroso Yo sí lo puedo acusar Porque me está dejando mal A nivel nacional Y encima me está diciendo No, tú no puedes acusar No, él me está acusando Sin prueba Él me ve y dice Que he soplado Cuando no he soplado Imagínate si yo te digo Eres un mentiroso Te he visto a soplar Y no has soplado ¿Cómo te sentirías? Pero te lo he dicho Lo mismo también, Saeed Pero yo Nos están diciendo mentirosos No, pero porque Él está mintiendo Obviamente le tengo que decir Que es un mentiroso Porque a nivel nacional Me está diciendo sopló Es que Saeed Fue tan descarada Lo que diga Saeed es verdad Esa es la pregunta Fue tan descarada La soplada de Saeed Que ni Joana San Miguel Lo salió a defender Está calladita Joana San Miguel ahora Mira Rafael A ver ¿Por qué? ¿Sabes por qué estoy callada? Porque estoy tratando De controlarme Realmente Estoy tratando De controlarme Ay Joana ya estaría Haciendo tu escándalo acá Sabes perfectamente Cómo me pongo Cuando realmente Pierdo el control Y no quiero hacerlo De verdad No quiero hacerlo ¿Por qué? Porque la palabra Mentiroso Y mentir Es fuerte Realmente es bien fuerte Que te digan mentiroso O que te digan Estás mintiendo O que te digan Estás soplando Y yo realmente prefiero Que solucionen sus temas ¿Ya viste la imagen? ¿Qué te parece? Joana ¿Qué te parece lo que viste? Mira Yo voy a decirte una cosa A ver Aquí todos tenemos el derecho El derecho como dice Renzo De creerles Tanto a Chevy A Raúl A Pancho Y a Saeed Entonces Tenemos que tener un tema Salomón Para todos igual Nada más ¿Todo es igual? Y sin adjetivos Y yo no me voy a poner Este Rafael A pelearme Con algo tan delicado Joana Pero es que no es igual ¿Sabes qué cosa? Si fuera Mario Tapando la boca Acá volteado Estaría haciendo un escándalo Yo quiero hacer No incendies la pradera Porque no lo vas a conseguir Es que es la verdad ¿Ok? Ustedes que están minimizando El problema acá Perdón Si tú quieres sacarme Mis casillas Estás perdiendo tu tiempo Si tú quieres que Yo me ponga a pelear Contigo Mira yo busco mis batallas Y tú no eres Contrindante De acuerdo Entonces hacemos una cosa Solo dime lo que ves En el video De ahí No tengo por qué contestarte Rafael Ay que Rafael perdón Tengo por qué Pancho Joana yo Vamos a escuchar ahora Pancho Yo tengo una pregunta Para los guerreros El que cae o torde ¿Qué pasa si hubiese sido La misma situación Raúl acá Tapándose la boca Mirando hacia el costado Ay Dios mío Ahora yo Considerando Ahora yo te puedo Considerando como estuvieron La semana pasada Una hora Diciéndole a Chevy Y a Raúl mentirosos Ahora yo Yo le respondo La pregunta Yo acepto el error De repente De ponerme en una posición Que no pude Porque se presta Malas interpretaciones Ahí le doy toda la razón Muy bien Pero después que él afirme Y me diga Yo te he visto soplar Cuando no he soplado Eso sí me da cólera Porque está afirmando algo Que a él no le compete Y que no ha visto Y a ellos también le dio cólera Porque ellos no soplaron Ah ya Pancho Y después detrás de cámara Me dices Yo lo veo soplar Raúl Pero yo le digo Que no lo hago Ya le digo que no lo hago Detrás de cámara Dije lo mismo Que le dije a Silvana Y acá Que yo sabía Que no habían soplado Porque en ese juego Yo les dije No soplen Porque el que sopla Yo mismo voy a decir Soplaron Es más En la competencia anterior También lo reuní Les dijo Chicos Nadie hable Ni una palabra Por favor Por eso yo les creo Y por eso me decían Oh te vas a quemar Estás poniendo las manos al fuego Sí Gracias por decir Chicos Ya no soplen Cuando sabías Que tu equipo soplaba Gracias por dar la razón No soplen No soplen Nada más A ver Acá lo que tienen que quedar claro Y nuevamente Acá estoy de acuerdo con Johanna Ya lo dijimos Es que nadie tiene que ponerle Adjetivos absolutamente a nadie Chau Chau